Gracias a mi Dios por la bendición Gracias a mi familia que no apoyó Gracias a mis amigos por la traición Gracias a la gente que dijo no Y gracias a la droga que me tumbó Le eché huevos a la vida y vino a los chingos Después de que los tropiezo viene el levantón Sigo siendo un niño más pendejo No, bajo bandera Siempre así será Yo si me tiro un genetito muera Y gracias a la gente que sí es culera Que fue siempre el encargado y que me hicieron niebla Sigo siendo agradecido pero nunca pido Y si tengo doy y si no fue chido Sigo siendo el mismo chico por lo mío Le di gracias a la perra ambición Y al vino que me alcoholizó Y solamente Dios fue el que me puso en los medios Sigue haciéndolo Que la gente no diga el mínimo Soy lo máximo Como un chapulín Sin el pánico Que cuesta el cúnico Soy el único Me encanta el ácido Quiero químico Y me viene valiendo verga que dijera No, ahora míralo Mi estilo es único El que puede Puede solo envídialo Y admítelo Que soy el mejor Y la que es oporde Porque así soy yo Si te crees mejor Pues domínalo Pero yo lo uso Porque eres culo Solo tómalo Y con gusto pélalo Si el morro ya está feliz Porque lo logró Que dijeron perros Me siguen pelando Toda la dieta Hey brody Su fucking big ass bitch Porque seguimos siendo los reales Si Siempre Un saludo para todos los gompitas Que se encuentran Haciendo dos años Tras la barra Y por los gompitas Que ya no están En paz descanse Que se encuentran en el cielo Y que fueron parte de todo eso Lo que a ustedes le llaman Música Siempre la memoria Gracias a la gente que sí creyó Gracias a la gente que no dudó Y gracias a la gente que me confió Y gracias a la mujer que conmigo siguió Después de todo Voy por todo Y se me dio camino Muro pues ni modo Si quiero logro Y voy por todo Y si pierdo todo Creo que no lloro Lo estamos haciendo carnal Siempre reales Y vamos tras el sueño Si quiero decirle Por última vez que gracias A toda esa gente Que siempre estuvo ahí Dándole bien más chingos Y que puso toda su fincha confianza Yeah, yeah